Hola, muy buenas a todos, soy MakiMan y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V en PC, en el modo director de cine y vamos a hacer un pequeño tutorial, digamos, para saber cómo se usa el modo director de cine para el que no lo sepa cómo va y no lo tiene GTA para PC, pues me enseño más o menos lo que tiene, lo que contiene y lo que deja de contener, ¿no? Básicamente lo que he grabado es un pequeño trailer, espérate porque he puesto la cámara libre y ya la he liado parda Ok, para que veáis lo que tengo, básicamente lo que he hecho es simplemente chocarme al mar, hay una aglomeración de coches chocándose He intentado matar al de la moto y al final lo he conseguido, le he pegado un tiro y lo he conseguido después de los tres tiros Nos vamos corriendo, como estáis viendo todo esto está grabado, digamos que con el ratón, ¿no? Digamos como jugando Estáis viendo como yo no estoy tocando absolutamente nada, solamente estoy comentando el vídeo, no estoy haciendo nada Y todo esto está, digamos, grabado ya como lo he grabado, ¿no? Derrapo aquí, mato a los dos policías y me doy la fuga Esto, digamos que no he tocado nada absolutamente, o sea, veis que el ratón estaba aquí, yo no estaba tocando absolutamente nada Así es como se ha grabado y luego vais a ver cómo lo he grabado, cómo va el director de cine, cómo funciona y tal Cómo puedes hacer una película, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es la función de las cámaras, cómo se puede usar y tal Digamos que cada uno tiene su lado izquierdo, lado derecho, trasera, delantera, cámara libre La cámara libre es la importante, que es la que puedes hacer modificar la cámara y ponerte exactamente donde quieras Ahora mismo no me deja porque la tengo arriba, ok Tengo que ponerla en modo libre, y modo libre está aquí La cámara libre es la que te deja moverte libremente por donde quieras, ¿vale? Pero ahora, ojo, porque te puedes ir fuera y entonces ya no te deja grabar a Michael Si no te puedes salir de este pequeño círculo, o sea, yo lo estoy dando hacia adelante Pero no me deja salir el círculo rojo y el círculo rojo es donde está nuestro personaje, digamos el que estamos grabando Michael Entonces dejamos esta cámara fija aquí, por ejemplo, y vamos a ver Si le damos a play, seguimos grabando, la cámara está fija Pero si seguimos por aquí, si le damos a mirar objetivo y podemos poner todos los personajes que hay dentro del círculo de Michael Hasta incluso Michael, y ahora tenemos la cámara fija desde donde lo teníamos puesto Pero ahora la tenemos mirando a Michael Entonces si seguimos le damos a play, pues tendremos a nuestra cámara fija Pero enfocando a Michael en ningún momento En el momento que salga del círculo ese rojo, pues volverá a ponerse predeterminado como estaba grabando antes Y tenemos que volver a poner, digamos que si te sales de la cámara justamente aquí Pues aquí tendrías que poner otra, o si te gustaría poner otra aquí a lo mejor disparando al motero Vamos a hacer un pequeño trailer, ¿vale? Vamos a hacer de algo simple que se vea algo como que es hasta de cine Ok, vamos a ver como quedaría Aquí rompe el cristal y empieza a disparar Vamos a echarlo un poco más para atrás Lo ponemos exactamente aquí Y ahora por ejemplo, al disparar Vamos a hacer que antes de que caiga nuestro segundo muñeco, el que cae, el que muere Vamos a ver, ¿dónde está? Cámara libre, delantera No, esto no es lo que estamos buscando Estamos buscando el jugador Que es este de aquí Ok, al tener este Antes que nada tenemos que hacer que la cámara sea modo combinación lineal Para que así, cuando le des a play Cambie a tu otro personaje, ¿vale? Entonces lo mata Ahora aquí Incluso se podría poner en primera persona para que se grabe en primera persona Pero lo vamos a poner ahora Vamos a hacer otro cambio Siempre en el de atrás es el que tienes que hacer el cambio lineal Para que, digamos, la cámara vuelva a seguir Esto digamos que es para que el que tenga GTA para PC Pueda, más o menos, hacer algo de alguna película o algo Y los que no lo tengan Pues lo estoy enseñando más o menos como quedaría algo súper chulo De algo que a lo mejor, no sé Estás preparando durante una semana Una súper película Que va a ser flipante Pues esto Esto es lo que realza la figura De esa súper película Ese trailer Eso que tengas pensado Pues hace que tenga más posibilidades De que tenga más éxito Con efectos A lo mejor con efectos Con efectos no ¿Dónde está? Por aquí viene una cámara tipo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Temblor En temblor Puedes poner también borracho, vibración Turbulencias Turbulencias de aire Podemos hacer así como si fuera que está disparando Y hacemos que dispare así Casi ni se nota Pero bueno A ver Cambiemos otro aquí Ponemos otro Entonces Hemos hecho de casi nada Hemos hecho un pequeño trailer Que es Cuando vas en coche Por aquí Derrapa Se pone la cámara fija Cambia Y mata a alguien Bueno esto digamos que lo he hecho En unos dos minutos O casi tres Esto requiere bastantes horas Tiempo De dedicación Para que todos los pequeños trailers Pues acaben siendo Perfectos ¿No? Para que te salga perfecto Digamos que esto Hay que tener muchísima paciencia Muchísimo tiempo Muchísima ingenieración Sobre todo Y bueno Ya Espérate que me salgo otra vez Hay muchísimos efectos Que se le pueden poner filtros También se le pueden poner audio Bajar el audio Velocidad Para que vaya más rápido Más lento Luego la miniatura Esto no sé para qué es Creo que es para que se vea De fondo Y sepas lo que es Cuando lo vas a elegir En el modo editor Lo que sobre todo Hay que ir cambiando Y combinando Es el modo editor No sé si más adelante Pues añadirán más cosas En el modo editor A lo mejor En un modo DLC Pues pondrán Más filtros Más tipos de cámaras O más personajes No sé La verdad que esto Es muy complejo Y necesitas tiempo Para hacerlo todo Y que te salga muy bien Y bueno Os dejo de fondo Un pequeño trailer Que al final Acabo Digamos más o menos Probándolo como va Y así es como Así es como más o menos Quedaría Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si queréis más Ya sabéis Like favorito Suscribos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós